Comunicación, Andrés, Andrés, ¿cuál es la comunicación? Si ellos quieren hablar, no los escucho. ¿Qué es el padre? ¿Qué es el padre? ¿Cuál es la comunicación? ¿Cuál es la comunicación? Si ellos quieren hablar, no los escucho. ¿Qué es el padre? ¿Qué es el padre? ¿Cuál es la comunicación? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Y ahora qué hacemos? He's waiting at the children. They've been waiting here for hours for him. He's just going to turn and go into the unseacher. There's a lot of people waiting for him to attend.